Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente en esta ocasión con otra video reacción a Just Dance 224 Edition. Por fin ya se lanzaron las últimas canciones de la temporada, si la temporada se sintió tan corta que me parece increíble. Bueno aún queda un mes realmente la temporada, aunque son solamente las canciones que salieron hoy día, pero para la gente que no tiene Just Dance Plus totalmente gratis por un mes y nada más, así que queda un mes totalmente vacío para el juego, así que es un poco triste, pero bueno será cosa de costumbre porque ya hicieron la temporada 1, ahora con la 2, falta la otra temporada, así que será cosa de acostumbrarnos con esto, no es que me guste mucho, pero así son las cosas. Y bueno gente, voy a ir a lanzar las últimas dos canciones que me hice anteriormente, que son Greedy de Jake McRae y Skater Boy de Abril Lavin. Aquí estoy dentro del juego, como la vez anterior no estoy con la capturadora para grabar en sí el juego, pero buscaré gameplays de YouTube para poder mostrarles cómo reacciono, así que bueno, por lo que estoy viendo al menos, la de Greedy se ve súper bien, me encanta cómo se ve, pinche notificación del culo. Greedy tengo que admitir que por el puro look del coach, bueno de la coach, me llama mucho la atención, quiero saber qué tal es. A ver, Greedy, Jake McRae, dificultad difícil, ok, esfuerzo moderado y un profe. Me acuerdo cuando todo el mundo pensaba que esta canción iba a ser el baby de Justin Bieber, incluso yo me lo creía en algún punto, y Ubisoft nos baiteó, nos troleo totalmente sabroso con que no era, y terminó siendo Greedy. Ni la conocía, otra canción que es de los 2020, es que entró en la temporada, pero no me quejo, se supone que la temática es toda de los 2000, así que si es así, pues todo bien, y si es así, también, supongo. La coach se llama Zoe, Zoe 101, oh my god, referencias, ah, bueno, vamos allá. Antes de comenzar, gente, sí, quiero que dejen un likecito para apoyar las video reacciones que hago en el canal, también suscríbete si prevé a mis videos, y si no te suscribes, harás que Canelita esté muy triste, y no pueda comer al final de mes, así que si quieres que Canelita sea un conejito feliz, bueno, conejita, dale like al video y suscríbete, que Canelita necesita comer al final de mes. Hola, suscríbete, deja tu like, y suscríbete, y comenta un video, o sea, y comenta un comentario, ni para manipularse, y bueno, Dios mío. Ok, Canelita, eres muy bonita, pero te voy a dejar en el piso. Greedy. Bueno, bueno, no se me ha recordado a WeSports, no tengo idea. Ok. Ah, la verdad, ya. Hoy está muy buena, no esperaba tantos movimientos para esta canción, yo de hecho pensí que es una canción lenta, pero tiene unos pasos bastante rápidos y enérgicos, igual te estoy quedando, literal, yo pensí que iba a ser algo mucho menos enérgico, mucho menos dinámico, está muy... detenida. Aunque una acotación sí, es que los colores del fondo y de la coach me recuerdan muchísimo a cierta canción beta, que tiene una temática, que iba a ser similar, pero la otra tiene que ver con patines, no con... bolos, pero bueno. Oye, la curie me está gustando demasiado, what? Y justo ahí hablando, jugando Fortnite con unos amigos, dije, o si iba a ser, pero no es lo que tengo de presentimiento, y me estoy tragado también para la verdad. Lo mejor del caso es que como la canción es corta, no se va a sentir repetitiva. Porque yo creo que lo vamos a hacer repetido como tres veces, pero como la canción es súper corta, ya está acabando, no se va a sentir los días que es... Dígame de pasos, bastante. Los versos, los coros, todo lo va cambiando, así que... Oye, qué impresionante. ¿Qué estamos miskiando en la canalita? No tengo idea, pero no se escucha que estamos miskiándola. What the fuck? Me encantó. Uy, no me esperaba nada de esta canción, no puedo creer que haya sido tan buena. Bueno, honestamente, no me fijé demasiado si la coach está haciendo lip-sync o algo por el estilo, como es habitual en las canciones nuevas de Just Dance, pero me fijé más que nada en la coreografía y me gustó muchísimo. No abusa mucho de los movimientos de cámara, ni de ángulos, ni nada por el estilo, pero aún así creo que los movimientos que tiene son justos y necesarios, así que está bien. La core me pareció muy dinámica, muy buena, muy rápida, muy entretenida, así que acabo de quedar totalmente porque de radio pensé que iba a ser tremendo flop, y me refiero totalmente a haber repensado eso. Está muy buena. La coach me gusta mucho cómo se ve su look, me recuerda mucho a una de Makeba, más o menos, pero con mucho más estilo. Así que, no sé, me gustó harto. What? De verdad, no puedo creer que me haya gustado tanto. Yo esperaba más de Hollowback Girl o de Scary Boy, aunque todavía no la vemos, vamos a ver ahora. Pero por ahora podría decir que esta es mi favorita. Yo creo que seguramente puedo decir que esta es mi canción favorita de la temporada. Wow, wow, wow. Como los cambios de opinión y de la vida, wow, son tan impresionantes. Wow, wow. Ok, vamos allá con Skater Boy. What? Es que estoy flipando. Ok, Skater Boy de Abril Ladín. Dificultad normal, esfuerzo intenso y dos profes. Ok, esta canción siento que sí tiene muy bien marcada la temática de los 2000s, por este tema como de rock and roll, de grafitis, cosas por el estilo. Me acuerdo que en su tiempo, por ejemplo, Nickelodeon usa mucho este tipo de estilo, de gráficas para sus comerciales. Por ejemplo, yo tengo, estaba como revisando en media de Zonatiza, una serie muy olvidada de Nickelodeon, y hay un comercial en específico que es muy 2000s, o sea, como que tú lo ves y te quito 2000s, lo pondré en pantalla, pero realmente son como grafitis y cosas por el estilo, stickers, y toda la temática del 2000 posible. Ese comercial es como del 2004 por ahí. Yo en ese entonces tenía como tres años, era un querubín así. Así que, ok. Uy, no sé. A ver, a ver. La canción me gusta harto. A ver. Skirt Boy. Uy, qué buena intro. Gente, no vandalicen cosas municipales. Eso no es de Dios. Espera, ¿esa chica era la ex de este chico? No puede ser. Creo que es la primera vez que veo pictos de esos colores. Bueno, menos del color verde del chico. Aunque juntos se ven súper bien. Es como la tinta de la Splatoon. Al final de la interacción el baila me está gustando. Ay, qué entretenida se ve. Y lo bueno es que están sonriendo harto. Están sonriendo. Lip Sync no tiene casi. Pero la actitud de los dos está muy buena. No se parecen tanto, pero me acuerdo un poco a Trap the Love de 2014. La patineta atrás. No sale harto, pero bueno. Oh, me está gustando mucho. Los efectos tampoco son muy... Molestos. Hay muchas cosas que son en pantalla. Pero no te quita el enfoque de los coaches. Está muy bien, está muy bien. Me encanta. Hay que mirar de ropa. Guay. Guay, oye, chavales. Oye, qué buena está. Qué carajo. Hasta parece un crimen lo que hicieron con Hallowback Girls después de ver la otra canción de la temporada. Un graffiti con el logo de Yosans atrás. Bueno, logo solamente dice Just Dance. I see the soul that is inside. I see the soul that is inside. He's just a boy. And I'm just a girl. I'm just a girl. And I make it any more obvious. We are in love. Haven't you heard. How we around each other's world world. Que maldito buen golmove, que carajo Wow, estoy demasiado feliz con la hoja de cine de dirija, que carajo Yo pensé que había salido un policía ahí todo pendejo como el reno en Policeman ¿Qué más puedo decir? O sea, la coreo me parecía súper buena Está súper buena para ese sarcasmo de Alan, pero no, de verdad, está súper buena Me gustó mucho la coreo, es muy enérgica también Yo creo que es un poco más complicado de lo que parece Pero... ninguna queja aquí El fondo, no creo que sea simple, pero... No creo que esté sobrecargado de cosas, siento que los elementos que van para allá, para acá Las flechas, los grafitis, las patinetas, todo eso, no creo que se ature demasiado el mapa de cosas No como Hello Back Girl Entonces, siento que se ve bien todo Esta canción sí que grita dos miles A cagar, los grita pero a montones No sé si en sus países también fue algo muy cultural El tema de... del rock and roll Bueno, acá realmente fue algo raro el tipo como de... de... Me acuerdo más que era de los emos, porque en su momento los emos escuchaban como reggaeton Eso... eso era muy extraño, era lo más cursa que existía en el planeta Pero... a menos como... yo lo recuerdo... lo que recuerdo de esos años A menos aquí en Chile, sí eran como temáticas así de... como estas Así que... así que sí llego a como a sentir esos dos miles Sobre todo porque esta canción igual es de los dos miles Abril Lavigne era como artista top en los dos miles también Entonces... Pega bastante bien en los dos miles Está... está bien, me encanta Los coaches están con unas sonrisas, pero de verdad increíbles O sea, se nota que están disfrutando muchísimo el baile Me recuerda como a Calm Down, que no se parecen en un carajo Pero... como en la química que tienen ambos En cómo compartan, cómo se tocan, cómo interactúan Me encanta, me parece asombroso Así que... ¡guau! No espera tampoco el cambio de ropa de los coach Creo que es un poco innecesario Porque realmente no aporta demasiado al mapa Pero... aún así le da un poco de dinamismo Para que no se sienta... yo creo que repetitivo No sé... no sé cuál sería el punto de eso Pero... al menos el cambio de ropa no creo que haya sido molesto Así que... de verdad... me... me parece increíble Me... 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 de verdad Como dije, me parece que... lo que hicieron con Hollow Back Girl Fue a propósito de que sea así de... extraña Porque Hollow Back Girl no es una mala canción Pero sí se nota bastante rara O sea... los efectos Sobre todo que tenga el coach multiplicado cuarenta mil veces Uff... no sé ¿Cuál fue el punto de eso? No tengo idea Hubieran puesto siquiera un hombre y una mujer Para bailar... eh... como Back Dancers No sé... no sé que se le ocurrió Mi interacción es mapa Pero... ok... esta reacción es para reaccionar los mapas Y decir cositas bonitas Si es que me parece el caso y no tirarle basura a Hollow Back Girl Que me gusta, vuelvo a reiterar Pero... que carajos son esos mil coaches en el fondo Así que bueno gente Estas son las últimas dos canciones de la temporada De verdad que se sintió algo súper veloz Considerando que la temporada de Disney duró lo mismo Se sintió eterno y esto se sintió muy rápido Extraño como funciona el tiempo a veces Pero... no sé... En términos general la temporada me parece... mmmmm... No sé si mala... pero me parece buena tampoco del todo O sea... los mapas están súper buenos Scriber Boy está muy buena Greedy Pero... jesucristo Boyz Alire también está increíble Y Hollow Back Girl también me gusta mucho Pero en cuanto a contenido De verdad que se siente algo súper súper mediocre O sea... tenemos 25 recompensas con los niveles Que tampoco parecen malas las recompensas Pero 25 se siente como muy poco Para lo tanto que dura la temporada Porque literalmente si te pones a jugar toda una tarde a Just Dance En un evento o lo que sea Lo acabas así de rápido Entonces... siento que el contenido es bastante limitado Referente a lo que dura la temporada No es por ejemplo... bueno igual podría ser Lo mismo que como con Fortnite Que igual hay gente que termina el pasatalle en un día también Pero esa gente es viciada O sea... esa gente no tiene bien la cabeza Así que eso no cuentan Pero lo de Just Dance Independiente si juegas todo el día O una semana O... no importa si juegas como una hora cada día Te lo acabas muy muy rápido Entonces siento que el contenido Si fue algo que dejó mucho a deber Pero en cuanto a las canciones nuevas exclusivas Están muy muy buenas de verdad O sea... ahí si que no puedo decir nada Creo que todas las temporadas de Just Dance 3 para adelante Han sido casi puros aciertos Casi puros aciertos Con algunas acciones que no me han gustado como a Sacrifice Pero en términos generales El plus de Just Dance Ha tenido exclusivas pero muy buenas Siento que ha empezado mejor que lo ha hecho Por ejemplo el Unlimited con el 2016 Así que yo estoy muy feliz por eso Pero el contenido Y las Legacies Que tampoco voy a hablar mucho de eso Porque ya expliqué como 20 minutos en el video de reacción anterior Pero de verdad que esa es otra cosa que me molesta mucho Que las Legacies sean canciones que teníamos en Unlimited Eso me parece también un desastre y un despropósito tremendo Así que espero que al menos en el evento que va a haber en mayo Traigan algo decente para nosotros No quiero tampoco tener muchas expectativas sobre que cosas pueden traer Pero si quiero ver algo que no sean puras canciones que teníamos en Unlimited Ojalá que nos den algo más que eso Porque si solamente van a ser 4 semanas de canciones de Unlimited Que evento más putero de verdad Lo odiaría ¿Qué opinan de la temporada gente? Yo de verdad que empecé un poco agridulce con las canciones que salieron primero Pero ahora terminamos bastante bien Y estoy muy feliz con Greedy y con Skidder Boy Así que felicidades Equipo de Just Dance las he hecho muy bien Pero si tienes que mejorar en cuanto a contenidos de la temporada Ahí si que tienes un problema grave Pero al menos en mapas Te lo paso Así que bueno gente pueden dejarme en los comentarios que opinan sobre Greedy y Skidder Boy Estaré leyendo y dando corazoncitos Así que no tengan miedo Comenten lo que quieran Si les gustó, si no les gustó Todo lo pueden dejar en los comentarios Estaré leyendo Recuerda dejar tu like para apoyar la video reacción Para así hacer más cuando se lancen más canciones de Innocence Plus Oyen noticias o lo que sea Así que deja tu like que eso apoya muchísimo Y suscríbete si es primero que son mis videos Ya que volveré a hacer reacciones más seguidas Si es que el tiempo me lo permite Así que ahí esta gente Dejen su like y su suscripción No se van a arrepentir También recuerda seguir mis redes sociales Porque aviso cuando haga videos O haga directos O haya noticias de Just Dance Lo que sea Están todas mis redes en la pantalla Y en la descripción del video Sobre todo aviso cuando vaya a hacer streamings Porque recuerden que yo no tengo como un horario para streamings Hago streaming cuando de repente me da la gana no más Así que se vayan a seguirme por allá Para que se enteren cuando haga streamings Y para finalizar quiero agradecer a los miembros del canal Que apoyan al canal monetariamente cada mes Muchas gracias a todos por su apoyo Se los agradezco muchísimo Un besito y un abracito a todos Gracias por su apoyo Viene demasiado bien Sobre todo en otros tiempos cuando el trabajo No está llegando a mi A mi A secas Más lista sea pinche trabajo Que difícil de seguir Así que bueno gente Sin nada más que decir Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final Adiós gente de Youtube